¿Cómo están? Ya estamos aquí de vuelta y así fue como quedó la Rogue Custom tiene una minifalda de tela y parte de la bota que le simulamos hacer pues también es un poco de tela la bufanda también es de tela y bueno pues de una Capitana Marvel pues se creó esta Rogue con la cabeza de Sharon Carter estamos viendo Gotham, disculpen ustedes pero estoy muy pica con esta serie, ya pasaron los nuevos futuros de Netflix, bueno, y bueno pues ahí está échenle ganas muchachos, gracias por ver el video y bueno pues sugerencias opiniones, críticas constructivas, bueno pues ahí está, échenle ganas adiós muchachos